Así es, allí está Guido con otra pareja confirmada. Es así, Pau, día de firmas en Ideas del Sur, reuniones, contratos, ya tenemos el contrato firmado de el Dr. Burlando y Barbie Franco confirmado por el baileado 2015. ¡Qué linda que está Barbie! ¡Hola, José! Barbie que se fomotó un soñando por bailar y ahora termina entrando por otro lado. ¡Mirá qué bien! Así que nada, contentas acá, no lo podemos creer. Y contento, perdón, contento. Lo que yo no puedo creer, obviamente nosotros sabemos de tus ganas de bailar y sabemos que te gusta esto porque entraste en el reality para entrar a bailar, sos esa fata de Guido y lo haces muy bien. Lo que nos sorprende, gratamente, es que Fernando Burlando acepte bailar en la pista de John Match, es toda una novedad. No sé por qué lo decís. ¿Y por qué? ¿A quién no le gustaría estar precisamente en esa pista? ¿Pero tenés ganas vos? ¿Te convenció ella? ¿Lo hacés por amor? No, yo te voy a contar este... Fue muy difícil convencerlo, quiero que lo sepan. Muy difícil, pero muy difícil. ¿Cómo hiciste? Bueno, después les cuento. El tema fue una decisión muy audaz de mi parte y de todas maneras yo lo que siempre digo es lo mismo, es un programa al cual uno le tiene mucho afecto, mucho cariño, un programa que lo ve realmente todo el mundo. Hoy, en la charla previa a la firma del contrato, nos preguntábamos eso, precisamente que lo que pasa en este programa pasa normalmente en todos los hogares de cualquier entidad social de la Argentina. Así que para mí es un orgullo, estoy contento. ¿Tienen miedo a nivel pareja? Porque no es fácil bailar con la pareja de uno, digo, uno pasa muchas horas diarias ensayando, que si no sale un truco, si no, Barbie, vos sí sos bailarina. No, no soy bailarina. Bueno, pero bailás muy bien. No, no, nunca tomé una clase de baile, lo único que vieron fue lo del soñando por bailar. Pero bailaba muy bien. Ahí está, mirá, ahí estamos viendo. Pero después no, nunca más. ¿Y tienen miedo a la relación de ustedes? A ver, peleas y demás, ¿o no? No, 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 pero tenemos respeto a todas las parejas, nosotros tenemos un, yo en lo personal tengo un gran referente, un bailarín de clase y ya consagrado que es un típico macho argentino que es el Tirri. Se va a ir bárbaro entonces. Si llego ahí. Sí. No, doctor Burlando, le quiero hacer una pregunta porque a mí me llama mucho la atención y es una intriga que tengo. ¿cómo hace usted para un día a la noche estar con una calza verde bailando un reggaetón y al otro día decir al juez no al lugar, señor juez? Esta fue la primera pregunta que me dijo a mí ¿Cómo hago? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo es Tribunales el día después? Realmente, mirá, ¿sabés que en Tribunales pasa mucho de lo que pasa en este ambiente? O sea, este realmente no es mi medio los Tribunales serían mi zona o mi lugar pero mirá, es tan competitivo y a veces a uno lo desorienta tanto lo que es transitar la profesión que me parece que estoy precisamente en ese lugar, desorientado pero en otro medio Bueno, usted los hace bailar en los juicios Ahora le va a tocar bailar en la pista Aparte acá hay un jurado, así que me va a sentir me parece a gusto, cómodo ¿Bailás bien o más o menos? ¿Bailás bien o venís? No, ¿sabés que? Por suerte en este último tiempo hemos chocado con gente vinculada al baile Chocado Entre ellos realmente Marcos Marcos Borosito Marcos Borosito ¿Sabés qué? No pensé que hay una parte del cuerpo humano que yo pensé que no tenía que era la cadera y Marcos Y la cintura Pero Marcos me dijo mirá, vos también la tenés o sea, no hay que implantar no hay que hacer nada es esto es esto y bueno, ya empezó de a poquito a tener algo de movilidad Y ahora empiezan con el doble turno ¿no? A ensayar seis horas Vamos a ver si podemos hacer un doble turno porque Muy bien Qué obses Fundamentalmente Barbie tiene muchas ocupaciones Esto es drama de casa me está matando Sí, es verdad No importa Pero tengo una mejor para los dos ¿no? Que entrenen mucho Y tengo una pregunta Si te dicen algo que no te gusta Viste que siempre está como sobrevolando la figura de en el bailando ¿no? El bozal legal cuando alguien se ofende y todo eso En tu caso es más fácil acceder a eso Claro ¿Te animarías a amenazar con alguna de esas cosas? Alguno no amenazar pero así como no, tirárselo Normalmente Normalmente no amenazamos pero vamos a usar todos los recursos porque acá donde firman precisamente ¿sabes qué? No había ningún tipo de cláusula que me prohíba absolutamente nada ¿no? En ese sentido Así que Ojo En serio ¿Cómo sale a la porrino? Déjame responderte una de las primeras preguntas que tiene que ver con por qué estaba en el bailando Obviamente que Barbie tiene mucho que ver Yo realmente sería un mentiroso si no admito que este programa lo ve todo el mundo Claro Y sobre todo porque para Barbie y para la gente el espectáculo sin el ánimo de ofender absolutamente a nadie Yo creo que estar en un lugar donde conduce Marcelo Tinelli es prácticamente como un posgrado para ella Entonces esta posibilidad de estar de estar los dos juntos incluso divirtiéndonos de la mano te reitero de una persona que me parece que hace docencia y ha generado prácticamente un posgrado para muchos de los que están vinculados a la televisión para nosotros es un honor ¿Sos celoso o vos? Me tiran acá un dato que le quiero decir ya para cerrar si puede ser José a burlando ¿Cómo estás Fernando? ¿Cómo estás Barbie? Me tiran acá un dato Rubén Rodríguez no sé si lo ubicás Rubén Rodríguez un coach que tuviste de baile mucho tiempo ¿Burlando? Me dijo que sí durante hace como unos cuatro años atrás me dijo que tu fuerte es el clásico ¿Te animás a bailar el clásico entonces esta temporada con la zapatillita de punta? Yo creo que hoy por hoy me parece que el baile del caño y el aqua dance me parece que son mis fuertes Mariana realmente me calza muy bien la zunga brasilera y fundamentalmente creo que en el momento que lo vamos a hacer pleno invierno todavía más Chicos gracias bienvenidos a Gran Familia del 13 Ideas gracias Barbie gracias Fernando